¡Acepto el reto! Hola, soy Marian, soy de la cafetería Tivoli, de la calle Breton de los Herreros. Nuestro pincho es el de morritos a la Riojana. Lleva un poquito de chorizo, jamón, tomate... Es casero y os invito a la cafetería a que lo probéis. ¡Votadme! ¡Gracias por ver el video!